A través de Circular 034 del año 2019, la Federación Colombiana de Ejedrez dio a conocer la cancelación del Panamericano que se tenía previsto hacerse en Barranca Bermeja. La Federación Colombiana de Ejedrez, por medio de la Liga Ejedrez de Santander, canceló el torneo debido a que no hubo coro, prácticamente no se ha escrito nadie, prácticamente ningún país se hizo a la inscripción, entonces debido a eso se canceló el torneo. Este Panamericano Universitario que estaba pactado para el mes de octubre, los jugadores que se inscribieran deberían pasar por un proceso de eliminación. Regularmente eso se hace por zona, así clasifican los mejores jugadores de cada país y entonces vienen aquí a la final, que es la final Panamericana. Eso se hace por intermedio de la Federación Colombiana de Ejedrez y la Federación Internacional de Ejedrez que se llama FIDE. Por ahora no se conoce si hay una fecha tentativa para que se cumpla este año este Panamericano Universitario. Sí, yo creo que este torneo prácticamente ya quedó cancelado aquí en Colombia, de pronto para otro país, pero aquí en Colombia ya no se va a hacer. Por ahora los ajedrecistas de la ciudad tendrán la oportunidad de exponer lo mejor de su talento en el deporte ciencia el próximo mes. Vamos a hacer un torneo grandísimo aquí en la zona rosa de Barranca Bermeja, con la invitación del maestro internacional de ajedrez, Alexis Vargas, y también hacemos un torneo, el día 5 hacemos el torneo que es un intercambio con Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Yondó, Barranca Bermeja y Bucaramanga. En Barranca Bermeja se lleva un proceso con niños y jóvenes de diferentes comunas.